Mire, chiquito, usted camina así de raro porque tiene artrosis, igual que mi Fermín. La verdad que sí, porque camina igualito, igualito que yo. Por la gloria de mi madre, Pepita no me compare con su marido que está más perjudicado que el fistro sexual de la duquesa de Alba. Mira, Pepita, chiquito está hablando del papayo de la duquesa de Alba. Che, no, muchacho, Ferminillo, la duquesa de Alba no tiene papayo. Tú no ves que ella es una mujer noble y con estilo. Ella, en todo caso, tendrá algo más sofisticado, no sé, la fruta de la pasión. Qué tonteridad, más grande, dice usted, Pepita, esa mujer más antigua que la pesita. Y la fruta de la pasión, por la gloria de mi madre, nada de nada. De tener una fruta, tiene un hijo chumbo. Ay, Pepita, esta es de tu quinta, también tiene la almeja en mal estado. Su marido, Pepita, hace más gracia que lavarse el fistro de ordenar con clipe de fresa. Que se le pone tiesa con una señora tan mayor, usted es un poco depravado, ¿eh? Pepita, hazte para acá, no sea que el chiquito te haga el coito. Por la gloria de mi madre, cómo le voy a hacer una guarerita española a su señora. Y con usted presente, caliente yo, envenenado es lo que estoy, ¿eh? Venga, depravado. Fermín, compórtate y enciéndete el sonotón. Ah, que me tienes, me tienes. Eso, Fermín, comportes y póngase la zapatilla, que esto huele a queso, maorero. Pero, Fermín, siempre eres el mismo. Me tienes, hasta el papá yo me tienes. La culpa es de chiquito que habla raro. No, la culpa es tuya, que siempre eres el mismo. No se te puede ir a la casa de casa porque siempre me haces pasar vergüenza. Mire, yo me quedo, pero lo mejor será que veamos un día sesúa de la pradera en la casa de Fermín, Pepita. ¡Ja! ¿Qué haces, mi capullito de Adelie? Aquí, haciendo un sudoku. ¿Y eso qué es? ¿Una religión nueva? No, Fermín, esto es como un crucigrama, pero con números. Ah, es que a ti lo de los números se te da muy bien, sobre todo montarlos. Porque vamos, montas unos numeritos que pa' qué te cuento. ¿Eh? Que sí, Pepita, que eres un poquito follonera. Ay, qué valor. ¿Follonera yo? Mira, yo no fui la que fue al cajero automático y como no le daba dinero, vino hasta la policía del follón que montó. Es que acabábamos de cobrar la pensión y tenía que haber saldo en la cuenta. Sí, pero Fermín, es que en vez de al cajero le estabas pidiendo dinero a la máquina de tabaco que está en el bar, que está al lado del banco. Es que no me di cuenta. Ni siquiera cuando la máquina solo te decía una y otra vez, su tabaco, gracias, su tabaco, gracias. No te rías, Pepita, de mi falta de vista. No, me río de tu falta de sentido común. Fermín, que es que eres un personaje. Mira, de joven eras igual de rarito. ¿Rarito yo? Yo soy de lo más normal. A ver, Fermín, si la primera vez que fuiste a visitar a mi padre le llevaste una cataplasma de cebolla. Es que eso es buenísimo para las hemorroides y tú me has dicho que tu padre tenía unas almorranas como batatas de grande. Y a ti llevarle una cosa para las almorranas a tu suegro, ¿no te parece rarito? No sé. Pues yo sí lo sé, que mi padre me preguntó, Pepita, ¿tú te quieres casar con este? Porque tiene una paguita de bobo, ¿verdad? Mira, como tu padre sabía que tú eras una interesada. Pero sabes que eso era lo que más me gustaba de ti, que eras impredecible. Ahora, ahora ya sé hasta lo que estás pensando. ¿Y qué es lo que estoy pensando? ¿Qué quieres juntar, el platanito con el papayo para hacer Macedonia? Me das miedo, Pepita. Yo también sé lo que estás pensando. ¿Sí? ¿Qué, Fermín? Que te tengo, que te tengo, hasta el papayo te tengo. Ah, Fermín, eso es verdad. Porque tú me tienes, tú me tienes, mira, hasta el papayo me tienes. Es que contigo no hay aventura. ¿Qué dices de la dentadura? Yo no he dicho nada de la dentadura. ¿Cómo que si la tengo dura? A mis años, ¿cómo la voy a tener desinflada? Pero si quieres nos ponemos manos a la obra. Que te enciendas el sonotone, Fermín. Manos a la obra. Ahí, ahí hay que hacer más obra que la catedral de Arucas y la de Candelaria todas juntas. ¡Qué exagerada eres, Pepita! Fermín, que tú ya no tienes edad. No te metas con mi virilidad. No, me meto con tu edad, que además estás hecho un viejo verde. Que me tienes, me tienes, hasta el papayo me tiene. Pepita, una cosa que me viene desde el otro día rumiando en la cabeza. Hasta miedo me da. Mira, es que en el cruel otro día pusieron un cartel que buscaban modelos maduritos y atractivos. ¿Tú crees que yo podría? Pues mira, maduritos sí, pero atractivos. Bueno, algunos modelos no tienen por qué ser guapos, sino peculiares. Pues entonces sí, porque peculiares sí que eres. Ay, Ferminillo, ay, Ferminillo, ¿quién te viera a ti desfilando por las pasarelas de Roma y de Milán? ¿Y es necesario ir tan lejos? Pues claro. Venga, a ver, desfila para mí, venga, ponte en pie y desfila para mí. Fermin viste bata de andar por casa, con pijama a juego y zapatillas cómoda. Fíjense, fíjense en la suave caída de la tela de la bata y cómo hace juego con las suelas de sus zapatillas. Lo he hecho bien, Pepita. Ay, que mi Fermin va a ser modelo de pasarela. Mis amigas se van a morir de la envidia. Unas, Pepita, se morirán de la envidia, pero otras, pobrecitas de lo viejas que son. Porque tú tienes amigas que ya tienen un pie en el otro barrio. Eres especialista en estropear los momentos bonitos. Anda, Mar Van der Lu, George Clooney. Vente pa' aquí, ajúntate, sí. Y vamos a ver la tele juntito. Pepita, yo todavía tengo un puntito. Sí, podría ser. Y tú también puede ser que lo tengas. ¿Tú me quieres? Pues claro que te quiero. Mucho. Pues mira, lo justo para no mandarte pa'l carajo. Porque, Ferminillo, hay que reconocer que tú cada día estás peor. Y a mí me tienes, me tienes, Ferminillo, hasta el papayo. Pepita. ¿Qué? ¿Seguro que no quieres hacer Macedonia? Fermín. Vale, vale, ya me estáis.